Y el sol brillará Donde las almas se unan en luz La bondad y el amor renacerá Y el día que encontremos ese sueño cambiarás Y no habrá nadie que destruya de tu alma la verdad No habrá nadie que destruya de tu alma la verdad No habrá nadie que destruya de tu alma la verdad Y no habrá nadie que destruya de tu alma la verdad ¿Dónde están las almas en la luna de luz? La bondad y el amor renacer Sueñar, sueñar Tú